Punta Canela Festival, la nueva gran cita musical que te espera en Ayamonte del 14 al 18 de agosto. Melendi, Los Morancos, Un viaje a los 90, Morad y Rozalén. En el puerto deportivo, junto al río Guadiana, vive cinco grandes conciertos después de impresionantes puestas de sol. Entradas a la venta en puntacanelafestival.com